Son la mejor generación de la Academia en años, pero la TV Azteca los condenó al fracaso desde antes de iniciar la temporada. Por decirle a TV Azteca, la generación más cría de la Academia terminó siendo un fracaso. Tiene un bajo rating por culpa de la Casa de los Famosos. La nueva generación de la Academia sufrió las decisiones de la producción por estrenar el programa cuanto antes para hacerle competencia a la Casa de los Famosos México. Eso los condenó al fracaso y en redes sociales los espectadores se lamentan porque TV Azteca los pudo haber hecho mejor y no irse directamente contra Televisa firmando sus malos números. No solo la nueva generación sufrió por esas decisiones, también lo hizo el rating que TV Azteca trata de elevar por medio de despidos y cambios en los horarios. Se destaca que si se hubiera estrenado hasta finales de año no hubiera sido el fracaso que es la Academia, pero no todo es malo porque los espectadores están catalogando a los participantes como los mejores en mucho tiempo. La decisión de estrenar la Academia tan pronto para competir directamente con la Casa de los Famosos México parece haber sido contraproducente. Pudieron esperar a que pasara el furor del reality y sacara su nueva generación hasta finales de año. Como se tenía planeado en un principio, esto deja claro que Televisa tiene mucho poder en las decisiones de la producción del programa de canto. En redes sociales se debate que los participantes de esta generación son considerados por muchos como los mejores en mucho tiempo, lo cual es una lástima que no se haya aprovechado al máximo y pudieron dar un mayor rating si se hubiera hecho bien las cosas en la Academia, y dejando de lado ese sentido de competencia. De acuerdo con las cifras del perfil de Twitter de la Produm, el pasado domingo TV Azteca tuvo una fuerte caída en rating y perdió casi 200.000 seguidores, bueno, televidentes, siendo superada por el programa de Televisa. Por otro lado, los números de la Casa de los Famosos México no bajan de los 2.5 millones de espectadores los domingos de gala de eliminación, haciendo claro el fracaso de la Academia. Pero, ¿por qué esta generación de la Academia es tan buena? Pues bueno, los participantes de esta generación han demostrado talento y dedicación, pero su tendencia en redes se ha visto afectada por el bajo rating del programa, además de que los habitantes del otro programa tienen más exposición por todas las polémicas que han protagonizado en las últimas cuatro semanas. En redes sociales se destaca el siguiente comentario, dice, nos toca como audiencia apoyar a los chavos porque ellos no tienen la culpa, son muy talentosos. Otros usuarios resultan, resaltan que la generación continuamente crea contenido y ha decidido en su propia comunidad dentro de su casa de TV Azteca, tampoco son grises y saben a dónde quieren llegar. Pues sí, no han subido tal vez el nivel de espectadores, pero se mantienen con un público fiel a lo que han presentado en los últimos años, así que, pues, no está todo mal, pero bueno. La nueva generación de la academia ha sido víctima de decisiones apresuradas que han perjudicado su imagen y su éxito, creando un fracaso que no fue culpa de los participantes. Sin embargo, el talento de los participantes y el cariño del público podrían ser la base para una futura recuperación del programa. El futuro del programa dependerá de las decisiones que tome TV Azteca si se aprende de los errores del pasado y si implementa una nueva estrategia, la academia podrá recuperar su audiencia, esto impulsado del furor de la generación de nuevos cantantes. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.